Y de alguna manera de parte de la gobernadora viene una invitación a todos los proveedores y a todas las personas que están relacionadas con esta actividad para participar en Canadá de un encuentro justamente mundial de lo que es la innovación en esta actividad. Me gustaría que nos comente, ¿hay parte suya, su participación allí? ¿Cómo ve con expectativa todo esto? Bueno, como representante del Estado Provincial en el Directorio Mineral Altiplano voy a participar de un evento que es internacional, de una gran envergadura para el mundo y para todo lo que esté relacionado con la actividad minera. El PDA 2013 se realiza en Toronto, en Canadá, del 3 al 6 de marzo. Y bueno, es un evento de una importancia realmente generacional y de una calidad de evento que hace que no se pueda desperdiciar la oportunidad de estar ahí y de llevar nuestras ideas y de traer y de poder transmitir a nuestros conciudadanos lo que nosotros podemos escuchar y captar a través de los sentidos. Si bien es una actividad que acá está cuestionada por algunos sectores pero creo que la importancia de esto es el ámbito del debate y del conocimiento fundamentalmente conocer de qué se trata la actividad y cómo se desarrolla en el mundo la actividad minera. Doctora, usted menciona el cuestionamiento de algunos y podríamos mencionar como principal eje al Intendente Municipal. También fue invitado pero al parecer no va a estar presente. El Intendente fue invitado por la Gobernadora a participar de este evento para ir desde Catamarca con un grupo que no son más de 10 personas. Ella ha considerado que el Intendente de Andalgalá era una de las personas que indiscutiblemente debían asistir a este evento por la importancia que tiene para que él pueda llevar a estos ámbitos de discusión la idea y el pensamiento que él tiene como Intendente de todos los andalgalenses sobre la actividad minera. Y a su vez, ver, conocer cómo se desarrolla la minería en el mundo y transmitírsela a los vecinos de Andalgalá. No es lo mismo que le transmita yo lo que yo vea o lo que sienta allá en Canadá a que se lo transmite el Intendente porque debemos reconocer que el Intendente es el Intendente de todos. Debemos superar la discusión del antiminero, el prominero. Tenemos que estar en beneficio de Andalgalá y por Andalgalá. Si bien no ha contestado la invitación, es una respuesta en sí misma lo que ha hecho. Ha vuelto a faltar el respeto a las instituciones. Considero personalmente que si bien cuando la gobernadora vino a Andalgalá no fue recibida por él, ahora lo invita personalmente a acompañarla a un evento de esta envergadura, tampoco le contestó la invitación. Creo que va más allá de una cuestión política, va más allá de una cuestión ideológica. Se trata de ser educado. Creo que los andalgalenses somos educados. Creo que él es el Intendente de todos los andalgalenses. Y en un punto tenemos que tener cordura a la hora de tomar estas decisiones. O sea, fundamentarlas. Está bien si él no quiere participar, pero mínimamente creo que la gobernadora merece respeto. La institución, ella como mujer, como gobernadora de todos los catamarqueños, merece respeto. Ella, a pesar del desaire de que no la haya recibido cuando vino acá, tuvo de nuevo la iniciativa de invitarlo a participar de este evento. Y lo ha hecho ella personalmente a través de una nota que se ha enviado a la municipalidad. Doctora, el Intendente Páez en algunas declaraciones dijo que él se siente antiminero. ¿Molesta esto a la provincia de que él utilice 124 millones de pesos en los recursos de regalía minera para el presupuesto 2013, cuando él justamente desacredita esta actividad? ¿Cómo cae? Creo que al gobierno de la provincia no le molesta que él sea antiminero o que diga o que se ayude ser. Creo que estamos en un país democrático. Yo lo he dicho en varias entrevistas, hay que respetar las decisiones y el pensamiento del Intendente y del vecino que sea. Es una cuestión que desde el gobierno de la provincia, yo personalmente, siempre lo he dicho, tenemos que respetar si piensan diferente, no por eso va a ser castigado. Está a la vista que el gobierno de la provincia, a pesar de todas sus manifestaciones, lo sigue tratando de incluir en las cuestiones que la gobernadora va a realizar. Y él muestra una actitud diferente. O sea, después no podemos venir a decir que nos discriminan desde el gobierno de la provincia. Son nueve días las personas que van a asistir a Canadá. Entre esas personas estaba invitado el Intendente Alejandro Páez. Entonces, al gobierno de la provincia no le molesta que sea antiminero. Ni creo que le deba molestar. Sí, como andalgalés y como ciudadanas que residen en Andalgalán. Yo creo que a nosotros sí nos debe molestar no estar representados en este tipo de congresos internacionales donde queremos estar representados por nuestro Intendente. Él tiene que entender que es Intendente de todos. No tan solo de los matimineros, de los promineros. Superemos esta etapa. Vivamos de otra forma en Andalgalá y hagamos las cosas para que Andalgalá sea mejor para el desarrollo de Andalgalá. ¿Con la minería o sin la minería? Él tuvo la posibilidad de comentar la visión de su pensamiento en el PDA y en Canadá en todo el mundo. Y lo desperdició. Es una cuestión que él tendrá sus razones. Yo la respeto, como lo respeta el gobierno de la provincia. Pero fue invitado y fue tenido en cuenta para este evento. Volviendo al tema de lo que va a ser la exposición en Canadá para la audiencia y para el público en general. ¿Qué generalmente es lo que se observa, lo que se trata allí? Más allá de que usted va a ser partícipe, pero más o menos una idea de lo que van a ver ahí. Bueno, es un congreso donde se habla de todas las novedades y las innovaciones con relación a la actividad minera. Asisten profesionales y expertos de minería de todas las empresas del mundo. Y se habla sobre las nuevas inversiones, los métodos que se realizan, todas las cuestiones que hacen, digamos, al desarrollo y a la explosión de la actividad en el mundo. Desde ese punto de vista, Catamarca está empezando a transitar un camino importante en torno a la actividad y quienes trabajamos en la actividad minera estamos tratando de incorporar todo el conocimiento necesario a los fines de que en Catamarca se puedan desarrollar otras actividades y que sean fruto de lo que nos deja la minería en Catamarca. O sea, no tan solo pensar que vamos a vivir de la actividad minera, sino que la actividad minera genere otros emprendimientos para el desarrollo de nuestra provincia. De su parte, o de lo que es Catamarca, ¿qué es lo que van a exponer hacia este congreso? Nosotros vamos a plantear lo que son los emprendimientos que están en Catamarca, las empresas que están desarrollándose en Catamarca, que también vamos a plantear las cuestiones en las que no estamos de acuerdo con las multinacionales que están instaladas en la provincia. O sea, no es una cuestión que vamos a escuchar y aplaudir. Nosotros también llevamos la voz de la gente, de los vecinos y de los proveedores que no están de acuerdo con algunas acciones de las empresas ya dedicadas en la provincia. Y vamos a tratar de captar la valor de la información y capitalizar la experiencia de otros países como Canadá, que ha logrado desarrollar la minería a gran escabe de tener otro desarrollo en su país. Nosotros queremos eso, queremos captar la información, el conocimiento y traer y buscarlo en nuestra provincia.